Adiós, mi chaparrita, no llores por tu pancho Y así se va del rancho, pronto volverás Verás que del bajío te traigo cosas buenas Un beso de tus penas que muy pronto olvidarás Ay, qué caray, los moñitos pa' tus trenzas Y pa' tu mamacita, rebozo de bolita Y en aguas de percal, ay, qué caray No llores, chula mía Que no me voy tristeando No quiero oírme llorando Que el llanto me hace mal Alegre siempre fuimos Y cuando vuelva quiero Que calles tu ranchero Alegre y retozón Y digas que al marcharse Por lejos que se fuera Llevaba su ranchera Prendidita mi corazón Ay, qué caray Amén Amén